Trástico porque en realidad nos coloca en un ámbito de problemas, ¿verdad? Donde creemos que nuestra palabra es la ley, pero las leyes son leyes universales. Como es arriba, es abajo. Exactamente. Entonces, los maestros de sabiduría viven de acuerdo con las tres constantes de metafísica, o TCM, ¿verdad? Que son los siete principios universales, los siete aspectos de Dios o los siete rayos, y el ser interno o la presencia de yo soy. Ellos han logrado activar todo eso. A ver si se conocen algunos de estos que están por aquí. A ver, en primer lugar tenemos aquí en la tope a la izquierda, a Krishnamurti, que interesante. Hay un libro que se llama, si no me falla, Las 100 vidas de Krishnamurti, Las 100 últimas vidas de Krishnamurti, donde narra todas sus evoluciones a través de distintas vidas. Todos los mahatmas o maestros han vivido así como nosotros, pero han trascendido el tiempo, el espacio, la limitación física, y es por eso que viven en esa posibilidad superior. El segundo que tenemos es... El doctor José Gregorio Hernández, con todas sus letras, porque sigue siendo doctor y sigue sanando gente. Si tú necesitas sanación en algún momento, le puedes pedir al doctor José Gregorio que interceda o que active por ti la curación. Cuando vayas al hospital o tengas un paciente en hospital, le puedes decir, el que lo va a sanar es... El doctor José Gregorio Hernández. Con energía, 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 con energía. Y es tan fácil como que tú lo encomiendas, ¿verdad? Tú dices, este doctor nada más va a ser un medio para el verdadero doctor detrás de él, ¿verdad? ¿Qué doctor House? ¿Qué doctor... ¿Verdad? El doctor José Gregorio Hernández, ¿verdad? Él es el bueno. Una pregunta. Pero si al final la persona todavía se va, se muere, ya le tocaba. Tú estás bien metafísica, ¿verdad? Sí, ya era su vida. Qué interesante. Dice Emet Fox algo que hay que meditar mucho para entenderlo y reflexionarlo. Dice que la máxima respuesta a una oración es la liberación. Piensen en el caso de una persona que está orando por un trabajo, por un trabajo, por un trabajo, por un trabajo, por un trabajo. Y la despiden del trabajo. Y después, espera que las metafísicas no me están funcionando, ¿verdad? Así como las matemáticas no me salen. Yo estaba pidiendo un trabajo, estaba orando por trabajo y me despidieron del trabajo. Y es que ese era un hombre que se ocupaba, pero otro trabajo que no tiene más. Sí. Y hay que aceptar la liberación. ¿Qué tal si... O sea, le pongo... Es un caso extremo, ¿verdad? No creo que sea el caso acá. Pero si esa persona, en el cuerpo en el cual se encuentra, ya no va a encontrar una mejor vida porque va a estar limitado, con aparatos, respiradores, ta, ta, ta. La máxima solución para ese ser es darle un nuevo cuerpo y eso es liberación. Entonces, trascender, también liberación. Y eso es muy interesante, ¿verdad? También conocer esas funciones del alma, con las que el alma trabaja. Sí, Mariah. Cuando mi papá estaba enfermo en el hospital, yo se lo encomendé al doctor José Grigoy Hernández y me fui a trabajar y así duré como una semana. Y el que lo operó eran los rasgos de mi hermana. Me dijo, viene un doctor chaparrito, bigotitos así. Y sí, nomás lo operó y lo mandó a la casa a Möllerstein. ¡Guau! Mira. Ya no tenía, pero no tenía ya... Me dijo, ya lléveselo. Mira. Los dio de alta, pues. Los dio de alta, ahorita que dijiste es que... Una liberación. Luego está el Santo Aolus, que es el Espíritu Santo Cósmico. Después sigue... Soshi. Lady Soshi, ¿verdad? Después, también de la curación, el maestro... Asclepio. Él da origen a una hermandad que se junta para hacer decretos de curación. El que sigue está aquí. Lord Ling. El que sigue, el maestro... Yoal Kulu, el tibetano. El que sigue, el maestro... Kutkumi. El que sigue... Kenichah Han. El maestro Kenichah Han. Está con él, al lado. Palas. Palas Atenea. Exactamente. Está en su versión guerrera. Sí. Cuidado, no se metan con palas. Sí. Sí. Sí, Gautama. El señor... Sí, Gautama. ¿Verdad? El maestro... Jesús. Jesús. Bueno, la presencia de yo soy es la que los une a todos. Ellos piden que no los adoremos a ellos, sino que adoremos a la presencia de yo soy, porque por medio de la presencia de yo soy vamos a llegar y contactar a todos ellos. Luego está... San Yermen. San Yermen. Luego está... El señor Maitreya. El señor Maitreya. Luego está... Lady Miriam. Lady Miriam. ¿Le sigue? Maestro Elmoria. El maestro Elmoria. Luego... El maestro Serapis Bey. Después... El veneciano. Maestro Pablo el veneciano. Después... El maestro Hilarion. El maestro Hilarion. Después le sigue... Lady Rowena. Lady Rowena. ¿Está con ella al lado? ¿Quién? No. Es Luxar, que es el guardián del templo de Kenichah Han. Luego está... Lady Nala. Lady Nala. Luego... Juan El Amado. Juan El Amado. ¿Y este maestro? Maestro. No. El elmico de Amitre. Se llama Júpiter. El maestro de Amitre. Es el que da todas las enseñanzas o sostiene todas las enseñanzas de Oriente. Todos ellos los estudiamos en Metafísica, los conocemos por medio de un libro que se llama Siete Rayos, y es muy importante saber que si tú entras por un medio con ellos, estás en contacto con todos. O sea, un católico cristiano, justamente entra por la línea del maestro Jesús. Si esa persona no pelea, cumple con lo que Jesús enseña, perdona, ama, libera y demás, entra al mundo de los maestros y puede llamar a cualquier maestro. Saint Germain, por supuesto un metafísico, pero entra por la vía de Saint Germain y tiene contacto con todos los demás, pero hay que entrar, dice Santa Teresa, que en el reino de Dios hay muchas moradas, pero hay una en la cual nosotros nos vamos a ubicar, que es la principal para nosotros. Y por medio de eso, sucede. Ellos no se pelean los feligreses, que dicen, ay, yo soy más chido que tú, yo puedo más que tú. No, cada uno tiene una especialización y todos ellos estamos unidos con ellos en la presencia divina, el gran yo soy. A ellos también se les conoce como maestros ascendidos, mahatmas, adeptos, santos, iluminados o budas. Entonces, no importa el nombre que se les dé, lo importante es que saber que hay seres así en el universo, en la vida, en el mundo y que están entre nosotros, muchas veces uno no sabe cuántas veces se ha topado un maestro ascendido y ahí están, a lo mejor caminando al lado tuyo. Todos esos seres que han hecho cosas grandes en la vida, justamente Platón, Jesús, Siddhartha, Lao Tse, puede ser, ¿verdad?, Confucius, han hecho todo ese prodigio. Y dónde van esas mentes, el otro día se sabe que el cerebro de Albert Einstein está congelado por allí para que lo estudien, porque era tan fregón, ¿verdad?, en su área. Pero nos sorprendería saber que no se encuentra en el cerebro toda la sabiduría, la sabiduría viene del alma y el alma se encuentra como arribita de nosotros, digámoslo así, como en la lámina de la presencia yo soy, ustedes saben que está por encima. Entonces, pues por más que le busquen y le rasquen, no van a encontrar nada, porque eso se lo llevaron ellos. Los maestros de sabiduría son seres humanos que han pasado por la mayoría de las vivencias que tú estás atravesando ahora en la Tierra, nos lo dice Rubén Sedeño, y a través de ellas han desarrollado la práctica de la presencia de Dios. Dos, quitarle poder al mal, número uno, lograr la maestría en las tres constantes de metafísica, que son el ser interno, los siete aspectos de Dios y los siete principios universales, asuntos que tú aprendes en metafísica. Cada maestro de sabiduría es una manifestación viviente del desarrollo de uno o varios aspectos de Dios, o sea, pueden ser especialistas en uno solo, pero la realidad es que han desarrollado todos, tienen todo ese don con ellos y entonces pues ahí está, ¿verdad? Ellos son seres de absoluta compasión infinita que viven pensando en la humanidad para servirle, sin ningún interés personal, instruyéndola acerca de cómo evolucionar, tanto en lo externo como en lo interno. Lo que ellos quieren del ser humano es ayudarle a que evolucione, que logre ámbitos de conciencia superior. Pero ellos dan inspiración, puede ser que un maestro te haya inspirado a estudiar metafísica, a conectarte con estas enseñanzas, la verdad es que es así porque no hay otro medio, o sea, nadie más le interesa que tú evoluciones espiritualmente, me perdonan, pero ni los que viven contigo. ¿Por qué? Porque a ellos les gustaría que estuvieras ahí todo el tiempo sobándoles las berijas, ¿verdad? Haciéndoles piojito y demás. Entonces, pero sí hay seres desinteresados que buscan ese ámbito superior, ¿verdad? Te dan buenos ideales y sentimientos, asociaciones de carácter interno y religiones, ellos juntan los grupos de metafísica, o sea, los planes de trabajo y altruistas para sostenerte a ti en armonía y a toda la humanidad. Ellos son incluyentes, no segregan por raza, religión, sexo, ideología y demás, ellos están incluso, provienen de diversas ramas filosóficas, de diversas religiones y ellos no dejan su religión. El maestro tibetano es el lama mayor de un lamasterio y no por eso segrega a los que se criaron como católicos cristianos y demás. Dice acá, su labor y la de quien se une a ellos es servir a la humanidad. Viven en perfecta unidad de trabajo conformando lo que se conoce como la gran hermandad blanca, la jerarquía espiritual de Shambhala o la comunión de todos los santos. Santo quiere decir... ¿Alguna idea? ¿Cuándo algo es santo? Puro o apartado. ¿Puro? Síganle sumando. Completo. Santo quiere decir pleno. Pleno de qué? De las cualidades divinas. De sabiduría. Ajá. ¿Cuál otra? Amor. Amor. Conocimiento. Sabiduría, conocimiento, belleza, pureza. ¿Ustedes pueden ser santos? Sí. ¿Tienen que aguantar hijos para ser santos? Sí. Como dicen, ¿verdad? Esta mujer va a ser una santa por aguantar a ese esposo y a esos hijos. ¿Eso es verdadera santidad? No. ¿Qué es? Es romanticismo. Es romantizar el sufrimiento. Deja masoquismo. Hay veces... Masoquismo. Hay gente que le encanta y cree que entre más se pelea, sufre y demás, más va a ir con Dios. Nadie negativo ni sufrido llega al cielo o a la conciencia divina. Apréndanselo de memoria. Al contrario, rápido, te limpias, te quitas todo eso y echas para adelante, no importa lo que hayas vivido, sufrido y demás. Ahí está la plenitud. Los maestros de sabiduría no pertenecen a ningún comando intergaláctico, no son canalizados por alguien que digan, yo te voy a canalizar al maestro tal o te voy a hablar con tu ángel o te voy a conectar con quien sabe quién o mensaje de tal maestro para la humanidad. Eso no hacen los maestros. Están muy ocupados resolviendo cosas al mundo para como para estar gastando su tiempo en esas cosas, ¿verdad? No dan mensajes ni órdenes extrasensoriales, no permiten que se los idolatre, se los siga, se les obedezca en nada. Si alguien te dice que hagas algo en nombre de un maestro, salte de ahí corriendo. No dirigen ni son responsables de ningún grupo o asociación llamada espiritual. Qué interesante todo esto. Entre los maestros de sabiduría hay miembros de todas las grandes religiones, creencias y escuelas espirituales constructivas. Lo más interesante es que todos ellos se juntan en Shambhala. Y en Shambhala, entre todos ellos, ayudan a que el mundo se rija. Son los jefes de jefes de todo. Ellos comandan justo todos los ámbitos de la vida del mundo y demás. Un metafísico conocido, como es Rubén Sedeño, dice que siempre cuando pedía un permiso para ir a un congreso de metafísica, a un seminario, charla y demás, llevaba en un lado una carta escrita con el permiso y en la otra su renuncia. Y decía él, bueno, como los maestros, los mahatmas, yo estudio en metafísica, ellos son los que gobiernan toda esta empresa, todo este trabajo, todo este negocio, todos los negocios del mundo, y entonces son las varas altas, pues así. Entonces, cuenta que esa actitud osada, no solamente era una actitud, sino que tenía sustento, que nunca le negaron un permiso para ir a algo de mejora, que no era solamente personal, sino espiritual, superior y demás. ¿Shambhala es el centro de reunión de los maestros ascendidos? Sí, es la base de operaciones. Si piden ir en las noches, se van a encontrar con todos los maestros y con el de ustedes. Ustedes tienen su propio maestro. A lo mejor él no los atiende directamente, él manda a lo mejor el discípulo, del discípulo, del discípulo, del discípulo, para cualquier enseñanza que tienen, pero puede ser que sí tengan directo, eso no se sabe. Entonces, ¿no podemos conectar con ellos? Sí, exacto, sí puedes, todo. Todo lo que tú quieras con ellos, porque ellos trabajan en los planos metafísicos. Tú pensando en San Germán, estás con San Germán. No, no, usar a un intermediario como Igualumí para llegar a él, es lo que dices. Directamente con ellos. Tú tienes acceso a ellos directamente. Nadie tiene por qué decir, ah, ven conmigo y tú estás con él y demás. Lo que sí pasa es que, por supuesto, ellos han dejado enseñanzas y hay gente que ha seguido sus enseñanzas o sus estudios y demás, y eso genera una línea disipular directa. Pero ahí ya es por elección. ¿Dudas hasta aquí? No. Bueno, si quieren permitimos que ingresen los estudiantes, si quieren o no quieren. Sí, sí, sí. El pueblo, porque el pueblo lo demanda. No, 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 no. Pero, ¿sabes qué? ¿Quiénes son los que mandan? Los maestros. Amén. Uno, como dice, diría cualquier empleado, dígale a los jefes, ¿verdad? Sí, dígale a los jefes. Dígale a los jefes. La pertenencia mandada. Los maestros son los dueños de toda la vida, de todo el mundo, y entonces aquí viene el gran asunto, diría un gran discípulo de ellos. Entonces, si por recibir este conocimiento, y por todo lo que conlleva recibir este conocimiento para nuestra vida, a uno le piden un poquito de servicio, uno está dispuesto a entregarlo, a hacerlo y demás. Por lo valioso que uno va entendiendo qué es todo esto. Afortunadamente, como lo estamos hablando, todo el asunto de los maestros sigue siendo metafísico, por no decir invisible, ocultista. Esto quiere decir que sólo el que tenga oídos pueda oírlos, que sólo el que tenga ojos pueda verlos, aunque no los vea. Que solamente el que verdaderamente tiene discernimiento sepa que están allí, aunque nadie diga que están allí. Entonces, los maestros trabajan de modos misteriosos, que nosotros tendríamos que familiarizarnos con el misterio. No sé qué tan misteriosa sea su vida, pero la mía es hiper mega misteriosa. Yo no sé qué hago aquí, para empezar, ¿no? Román, entonces, por decir, mirar a alguien no tiene que estar presente, ¿también lo puedes mirar con el pensamiento o con el pensamiento? Ajá, acuérdate que ya tú trabajas en el plano mental, que eres metafísica, y en el plano mental todo trabaja la velocidad de la luz. Y eso quiere decir que en tres segundos el pensamiento te conecta con lo que estás pensando. Tú estás con tu hija pensando en ella en tres segundos, y ella está contigo también, tú te la jalas y ella te la jala. Te jala, ¿verdad? Entonces, eso es justamente metafísica pura. Quien empieza a trabajar así, es por eso que ya se deja de preocupar de ciertas cosas, cuestiones y demás, porque todo lo trabaja desde el espíritu o desde el ámbito ascendido. Entonces, vamos a ver que dentro de los maestros hay unos que gozan de una cualidad de ser príncipes, y un príncipe, pues, es hijo del rey y directamente herederos. En este caso, ellos no solamente son avatares, mahatmas, maestros, sino que a su vez han tenido reinados físicos y han tenido gobiernos en este mundo. Por supuesto, por supuesto, guiados desde el espíritu metafísicamente. En orden cronológico, el primero sería el señor Krishna, el segundo sería el señor Gautama, después sería Jesús, que era heredero de la descendencia del rey David, y el cuarto sería el maestro Saint Germain, que es también príncipe del reino húngaro, de la casa Rakoxi. ¿Vamos bien? Sí. Todos ellos, por supuesto, legan esa dignidad también a sus estudiantes o a sus discípulos. Entonces, ya se imaginarán ustedes que hay un aire principesco en los estudiantes de estos maestros. Como les dije, una cosa es decir, tú que eres, para empezar, cristiano o discípulo de Jesús, y otra cosa es que de verdad eso se muestren los frutos. Diría Jesús, por sus frutos los conocerás. Entonces, ese aire principesco o esa dignidad de príncipe, ustedes, si son, están vivos, si están dentro de esto, ustedes la tienen. Pero a lo mejor, solamente a veces se les nota. Y es bien interesante. Quizá alguno de ustedes fue príncipe o heredero de un reino en alguna vida, pero a la siguiente, pues ya no, porque ahorita, da igual, si fueras príncipe, te sientas ahí, y eres un, igual que todos, porque no nos regimos más por reinados, más que en ciertos países, ¿verdad? En Inglaterra y las coronas de Suecia y España y demás. Pero en otros países, da igual, ahí te sientas y eres uno más. Pero la nobleza ya no se encuentra en un título específico, se encuentra en llevar esa vida consona con todo ello. Entonces, vamos a ver, avatar quiere decir encarnación o descenso. ¿De qué? Por supuesto, estamos hablando de lo digno, de la divinidad. Es el descenso de lo superior al mundo físico. El avatar es el descenso del espíritu a la materia. Diríamos que es el espíritu santo que nos encarna y nos da vida, pero nosotros tenemos también esa acción espiritual en conjunto. Todo avatar o maestro ha desarrollado las tres constantes de metafísica, que son el SI, que es, el CA, que es, el SAT, y el SPU, siete principios universales. ¿Verdad? Ya todo con siglos, ¿verdad? Entonces, van a decir el SAT más el SI más el SPU, da igual a un avatar. Estamos muy aquí, muy algorítmicos. El primero que vamos a estudiar es Krishna, es una historia bellísima, por supuesto, un maestro de sabiduría, una encarnación del Cristo cósmico, que es Vishnu. Decir eso es fácil a comparación de lo que todo eso es. Imagínense, uno de los hijos del cosmos, de los primeros hijos del cosmos, y que ese hijo del cosmos, ¿ustedes saben cuánto mide el cosmos? Imagínense que todo eso se consolide y que venga un ser y que viva físicamente aquí en el mundo. Bueno, ese era Krishna. Krishna vivió físicamente hace cinco mil años, encarnó el poder y la fuerza del rayo azul, del Cristo interno, y Krishna nació bajo el gobierno de un rey malévolo, su tío Asurakansa, quien quería matarlo en todo momento. Krishna se protegió poniendo en práctica lo que se enseña en Metafísica, la presencia de Dios, no darle poder al mal y no pensar en las dificultades. Así luchó y venció a su tío Asurakansa en cada frente y por último lo perdonó para darnos una lección a todos. Su enseñanza está en un libro llamado Bhagavad Gita, en el que nos explica cómo vencer el mal usando la metafísica. Es un texto bastante grande para estudio, por si quieren meterse a ello. Krishna lo primero que hizo, aplicó el rayo azul, decir no a lo negativo, no a lo discordante, no a lo nefasto, a la discordia, a la negatividad, y eso es lo primero que tenemos que aprender en Metafísica, decir no. 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 Miren, si alguien me conoce más o de los que ya me conocen, yo tengo un placer cuando digo que no. Si ustedes me preguntan algo así en cualquier momento fuera de Metafísica y demás, les voy a decir que no. ¿Por qué? Porque en eso se encuentra el no aceptar cosas, por lo menos de primera instancia, ya después ahí le vamos viendo, nos vamos entendiendo y todo eso. Porque es importante cada uno de nosotros decidir y pensar las cosas y meditar y reflexionar y demás. El punto, pues, está muy revuelto justamente porque están saliendo todas las energías. Recuerden que estamos en un momento de emergencia mundial, una tras otra, estamos viviendo como humanidad. Y eso alborota las aguas y al hebreza a las personas, altera la raza, como dirían por ahí. Y entonces la raza anda alterada, la gente anda alterada. Entonces todo quiere que le respondas, que hagas, que muevas, que esto, que el otro, que aquí, que allá. Y tú podrías decir, no. Con la mano en la cintura. Y es, no, gracias, no me interesa. No lo acepto. ¿Cuál es la razón de la prisa? No la hay. Tú no estás obligado a aceptar todo lo que te ofrecen ni nada. Tú puedes decir, no, gracias y ya. Te quedas bien feliz así. Y listo. Y eso es lo que enseña el señor Krishna. El señor Gautama Buda, es el segundo príncipe que estamos estudiando, que fue también príncipe. Cuando nació, se enseñó, un profeta dijo que él iba a ser o el metafísico más grande de todos los tiempos, el ser espiritual más grande de todos los tiempos, o el mejor rey. Se lo dijo a su padre. Obviamente cuando su padre escuchó eso, le escondió todo lo espiritual, todo lo que lo conectara con Dios y demás, porque él provenía de una casta guerrera. Igualmente era del rayo azul fortísimo. Entonces, se dedicó a esconderle todo eso para que fuera el mejor gobernante, pero ocurrió que en algún momento Gautama se dio cuenta que fuera de su palacio la gente se moría, sufría, envejecía, y eso le ocasionó un shock muy grande en el cual se dio cuenta que vivía en una burbuja y a partir de eso se dedicó a buscar la raíz de ese sufrimiento, de esa discordia de que el ser humano sufriera y se volvió, en resumidas cuentas, el señor del mundo. Es el maestro, jefe de todos los maestros ascendidos para pronto. Y es muy interesante porque se dedica justamente todo el tiempo a hacer la conciencia. O sea, el señor Gautama todo el tiempo está meditando, pero no, él medita en nosotros, él medita en la humanidad, él medita en el mundo. Tú eres o alguien que sostiene en su meditación es el señor Gautama. Tú eres como un pelito del Buda y el Buda está meditando en su cuerpo, que es el mundo. no sé si en algún momento pensaron, yo muy pequeñito decía, pues yo pienso que nosotros somos como las células de un cuerpo, pues tenemos seres vivos, células, nosotros somos como las células de un cuerpo, de otro ser, que a lo mejor no nos damos cuenta. Bueno, eso sí es así porque el señor Gautama es el señor del mundo, su conciencia es el mundo y nosotros somos bellito, ¿verdad? Puede ser de cualquier parte, pero del señor Gautama, imagínense, ¿no? Es un privilegio. Entonces, fue un príncipe hindú conocido como el Buda que hace dos milenios y medio encarnó la sabiduría, el discernimiento, la iluminación del segundo rayo, dedicó toda su vida a que se comprendiera la realidad del ser interno y todas las cosas para no dejarse embaucar por la mentira o ilusión de la existencia llamado maya, o sea, el mundo, el creer que el mundo tiene poder, que lo que te dice la gente, la sociedad, la vida, lo que te llaman allí en teléfono, lo que te mandan en mensajes, darle poder a todo eso y no al interior, eso fue lo que defendió el señor Gautama Buda, no dejarnos embaucar por la ilusión del mundo. También, si me van conociendo y demás, saben que yo no contesto llamadas de teléfono, no sé por qué, pero ya nadie contesta llamadas de teléfono, no existen pues, nadie me llama aparte, pero yo no contesto llamadas de teléfono, yo creo que ya el teléfono se pierde, ¿no?, mensajes, correos allí, como oficina, ¿verdad?, los vas contestando y demás, ¿por qué?, porque eso es darle poder al mundo más de que en donde estás, más que tu presencia, que tu ser y demás, yo pienso que ya la humanidad está pasando para esas, está yéndose a esos niveles, las nuevas generaciones por supuesto ya, los teléfonos de bocina y demás dicen, ¿qué es eso?, no les tocó nunca, ahora tienen celulares, pero ya tampoco contestan llamadas, yo tengo adolescentes cerca de mí y el teléfono como que no, no es que no les funcione, sino que no, no lo utilizan pues, a envidiar siempre, solo plataformas, plataformas, ¿verdad?, apps, mensajitos y demás, pero qué interesante porque todo eso también nos envuelve, muy interesante todo esto, ¿verdad?, dedicó toda su vida a que se comprendiera la realidad del ser interno y todas las cosas para no dejarse embaucar por la mentira o ilusión de la existencia llamada maya, su enseñanza se encuentra en el Buda Dharma que explica cómo clarificarse o iluminarse usando la metafísica, entonces, ahí está, el tercer príncipe es Jesús, ¿verdad?, el maestro Jesús es justamente el avatar de la era de Pis, la era de los pasados dos mil años, por eso fue la religión que más expandió, porque Jesús era el avatar y su enseñanza fue la que dominó en todo ese tiempo, para que nosotros nos demos cuenta, pues por supuesto era heredero de la casa del rey David y no solamente eso, sino que judío hecho y derecho, hijo de una virgen del templo que era la madre María, por el lado de José era príncipe heredero al reino, aparte de todos los conocimientos ocultos que recibió, en este caso fue príncipe de la casa de David, conocido como el Cristo, que hace dos mil años encarnó el amor de Dios, dedicó toda su vida a instruir acerca de cómo perdonar y amar a los demás, enseñó a Dios como amor y perdón, exactamente, su enseñanza explica el modo de desarrollar la esencia del amor divino y de desenvolver el Cristo interno, usando la metafísica para sanar la gente, precipitar alimentos, resucitar desencarnados, apenas dos mil años después su mensaje se está entendiendo de Jesús, que me disculpe, ¿verdad? pero nada más a lo mejor los trece que estaban ahí con él, pero después pues expandió todo eso, pero la gente que se dice que lo sigue, de pronto hace cosas que Jesús nunca dijo, este, guardan rencor, tachan de prostitutas a las otras, o tachan de errateros, delincuentes a los otros, viven pendiente a ver de qué hace el otro, en lugar de ocuparse de ellos, perdonar, amar, liberar y demás, fortísimo, pero, ocurre, y lo que enseñó Jesús, perdonen a todos, liberen todo, y precipítense, sánense, cúrense, hagan milagros, y ya sean felices, Jesús, es, en palabras de acentavo lo que enseñó, y se encuentra en los evangelios escritos por cuatro de sus discípulos, y el cuarto príncipe es el maestro San Germán, ¿cómo es? San Germán, San Germán, ¿verdad? O San Germán, en francés, que es la pronunciación original, ¿cómo es? San Germán, como San Germán, pero es una E-A, San Germán, San Germán, y el acento en la A, en esa parte, ¿verdad? Justamente, el maestro San Germán fue el príncipe húngaro de la casa de los Raghops y que se dio a conocer por toda Europa como el conde de San Germán, el enigmático conde de San Germán, él se compró ese título después de bastante asunto en su vida y empezó a hacer milagros con la gente que estaba a su alrededor, él se dedicaba, cuenta la leyenda que se dedicaba a comerciar telas, las telas más lujosas de toda Europa, él aparentemente trabajaba como comerciante de telas y pues vivía en todas esas casas reales, era consejero del rey Luis XIV y del rey Luis XV hasta que Luis XV ya no quiso más con él y entonces San Germán lo último que le dijo fue cuidadito porque van a venir por tu cabeza si no cambias de actitud y dicho y hecho vino la revolución francesa y acabaron con todos ellos entonces San Germán también estuvo involucrado vivió nació como por 1700 y tantos y siguió viviendo hasta 1800 1900 bueno Guy Ballard todavía se lo encontró aquí en Moonshasta California en 1920 y era el mismo cuerpo del mismo conde de San Germán estos seres son los llamados inmortales hay historias de gente que se los ha encontrado que se ha encontrado a San Germán en barcos o se los han encontrado en Roma caminando él está allí si un día se lo encuentran me lo saludan también por ahí en Moonshasta un grupo de metafísicos se lo encontró también una vez y así tú no sabes ¿verdad? caras ves y San Germán no sabes porque puede estar allí detrás incluso le gusta él vestirse disfrazarse y entonces cambia la apariencia para allí un poquito ¿cómo se dice? pues hacerte bullying ¿verdad? se camufla si se camufla entonces él enseña justamente a la ley del perdón él se dedica si Jesús enseñó el amor y el perdón pues San Germán dice el perdón es lo que hay que dar es lo más importante que tenemos que trabajar la ley del perdón la transmutación la llama violeta y el uso de la presencia de Dios eso es a lo que si ya aprendimos empezamos a vivir un poquito como Jesús pues empezamos ahora a transmutarlo todo entonces las cuatro enseñanzas esenciales de Krishna es no lo acepto no aceptar la negatividad la discordia del Gautama quitarle poder a la ilusión del mundo del maya saber que todo es ilusión que alguien de esto que el otro de aquí te vende esto ilusión no es real así como aparece desaparece Jesús el amor el perdón y sanación sanar precipitar curar hacer milagros eso es de Jesús y Saint Germain perdón la transmutación la transmutación y la presencia yo soy la ley del perdón la transmutación y la presencia de yo soy el propósito que los maestros conocen y sirven es lograr que la humanidad desenvuelva su ser interno mediante la vivencia diaria, consciente, el estudio la investigación y la meditación eso si luego apoyan los maestros ellos se dedican a eso hacer que los seres humanos conciencien desenvuelvan y actúen de acuerdo con los siete aspectos de Dios si ustedes quieren ayudar a los maestros si ustedes quieren ponerse cerquita de ellos, hagan lo que ellos hacen dedíquense a que la humanidad piense siempre en su ser interno, en su día con día a que la humanidad viva con los siete rayos o los siete aspectos ayuden o procedan tomando en cuenta la acción y los efectos de los siete principios universales conozcan, estudien los siete principios y entonces vean que es lo que pasa con cada cosa respecto a ellos exterminan definitivamente la ignorancia el mal y el sufrimiento en cada ser humano ustedes pueden liberar a los seres humanos enseñándoles un poquito, verdad por me quitándoles la ignorancia que la humanidad, el planeta y sus evoluciones cumplan con el plan divino de perfección para el cual están en la tierra todo el mundo debe saber que tiene un plan divino lograr que la humanidad trabaje mancomunadamente por el propósito de los maestros de Shambhala como una fraternidad que no se dividan si tú eres un unificador lejos de ser un separador pues estás trabajando para los maestros y preservar, practicar, instruir y expandir la enseñanza interna eso lo buscan los maestros entonces no importa en donde te desenvuelvas tú tienes posibilidad de hacer eso en tu negocio en tu trabajo en tu práctica tú puedes poner en práctica esos principios ¿dudas? ¿si las hay? muy bien entonces es muy importante saber que nosotros estamos en un tiempo en el cual todas estas enseñanzas se dan en esta era podemos conocer de los maestros antes existían los maestros pero nadie hablaba de ellos les decían santos profetas iluminados budas y demás pero como que los colocaban aparte ¿verdad? pues quién sabe nunca te enterabas tanto santoral que hay ahí en el calendario ¿cómo te llamas? pues como el santo ese y luego no, pues ¿qué hizo tu santo? pues quién sabe ah, le quemaron los pies ¿verdad? el San Lorenzo ah, pues ya ¿verdad? te pusieron Lorenzo por eso y así para lo más que usabas a los santos o a los maestros a los budas por ahí pero en realidad es que ellos siguen vivos ellos están activos y en esta era del séptimo rayo que es la era de Saint Germain o la era antropogénica que o la antropo la era del hombre la era del ser humano es en la cual nos encontramos tiene por eso tanta revolución comenzó en 1952 piensen ustedes que en 1952 ni siquiera todas las ciudades del mundo estaban iluminadas por corriente eléctrica entonces desde 1952 la revolución electrónica informática industrial todo eso que fue pasando y lo que falta porque ahorita ya se van los primeros seres a vivir a la luna pues estamos en un tiempo muy tremendo que es parte de esta revolución en el cual el ser humano debe de dejar de pensar en lo humano valga la redundancia valga la redundancia verdad o sea que entre más evolucionado ser humano eres dejas de ser dejas de estar pensando en cosas humanas si pero como está eso de que en 1952 empezó la corriente eléctrica si anteriormente hace muchos años había ciudades que por ejemplo hay una ciudad que se llama Tartaria que allí había luces bombillos pero no tenían cables mira no pues muy evolucionados entonces acuérdense que hubo una caída del ser humano en la cual perdió todo lo que sabía hasta antes del Atlántida y de la Lemuria hubieron civilizaciones que todavía tenían ese conocimiento como fueron los mayas los egipcios los de Creta y otras cuantas más que pueden estar por allí pero ya existía conocimiento incluso más evolucionado en la Atlántida tenían conocimiento superior al que tenemos ahora si ustedes van a Perú que se los decreto van a encontrar lugares que parecieran pistas de aterrizaje de aeronaves y hasta con signos y todo es aquí y tú dices esto está muy misterioso y autopistas como no para autos o sea piensen ustedes en un highway piensen ustedes en cinco highways juntos pero aparte con unas unos como decirlo así una forma así circular como pista de kilómetros de distancia aparentemente hechos por la naturaleza pero eran ya vías de desarrollo entonces esas eras fueron de mucha evolución pero ¿qué pasó? el hombre se creyó Dios se creyó más que Dios y empezó a usar todo ese conocimiento para dañar al otro para hacer este cosas digamoslo así utilizar toda la enseñanza espiritual que tenían para hacerle daño al otro para hacer brujería para desearle el mal para destruir y todo eso vino la gran caída este de la cual nos venimos levantando ¿verdad? entonces estamos justo en este tiempo en el cual comienza la edad dorada la era del séptimo rayo la era de acuario de San Germain es el comienzo de una edad que ya no va a tener fin de pura gloria de perfección y demás por supuesto estamos en el rompimiento de esas dos fases por eso estamos como en esas dos cosas que vemos cosas tan evolucionadas pero de pronto si te pones a onda ves cosas tan raquíticas y dices ¿cómo puede ser verdad? esa desigualdad en tantas cosas es producto de esta cambio y transición de era entonces cada dos mil años viene el relevo estamos en los primeros setenta y tan casi setenta años de este primer relevo y por eso las cosas se están apenas acomodando ¿cómo cuánto va a durar ese proceso de estar así entre medio de un hombre de lo humano? mira está muy interesante esto porque depende ahora sí que del ser humano sin embargo hay como grandes empujones que vienen como por ejemplo el 21 de diciembre del 2012 hubo una alineación planetaria de la tierra con el sol no solamente eso el sol se alineó con la galaxia y la galaxia se alineó con el cosmos o sea quedamos todos en línea recta por eso dicen que se acababa el mundo se acababa el tiempo y de hecho se acabó el antiguo mundo ya aparece entonces el calendario maya exactamente los mayas sabían muy bien esa cuenta y entonces a partir de eso viene una revolución y una aceleración que del 2012 a ver qué eran sus vidas y cómo es ahora y cómo va a ser todavía más tremendo todavía pero en ese vienen como impulsos que más o menos ocurren cada 25 años el próximo digamoslo así como corte de caja o momento se tiene en mente para el 2025 entonces el momento que estamos viviendo pues es un momento que para empezar quisimos vivir nadie que está aquí es un no deseado ¿verdad? este y aunque fueran así este utilizaron a sus padres ahora sí que ustedes utilizaron a sus papás para venir a la encarnación como espermatozoides eso veanlo en su clase de biología este y demás no nos vamos a meter en eso ¿verdad María? porque no queremos pensar en esas cosas pero en esta era justo venimos a ser parte de ese punto de quiebre de esa transformación de ese momento y es la era de la libertad la libertad por encima de todo el perdón por encima de todo y el amor compasivo por encima de todo ¿a quiénes les va a costar trabajo la era del acuario? la era del séptimo rayo a los que les cuesta trabajo perdonar o quieren guardar rencor a los que odian y a las personas que oprimen o son oprimidas porque para que alguien sea oprimido pues tiene que quererlo tiene que pensar como una víctima y por eso le ocurre perfecto en el séptimo rayo exactamente entonces hay que quitarnos todo ese tipo de pensamientos si queremos entrar en la era del séptimo rayo eso es un estado mental depende de ti si tú yo vivo en la era del séptimo rayo te cortas le haces un cortón a todo eso por más que te haya estado acosando por algún tiempo está influenciada por el maestro Saint Germain que es la ruptura con el pasado aquel que viva en el pasado también le va a costar trabajo entrar a vivir la era actual y va a sufrir mucho y una novedosa disposición de todas las cosas el ser humano a nivel grupal logrará definitivamente el encuentro con el ser interior entonces es grupal por eso los maestros trabajan grupalmente y eso quiere decir pero grupalmente y con conciencia grupalmente y como borregos no por eso todo el que pertenezca a un grupo en este caso de estas enseñanzas tiene que estar libre venir acá libremente con el uso de sus facultades conscientemente decidido y demás y ya lo que pasa aquí es entre todos pues entonces estos maestros por supuesto es cuando se ponen en práctica los siete rayos y eso es justamente la evolución en siete aspectos venimos a evolucionar en el rayo azul de la fuerza el rayo dorado de la sabiduría rayo rosa del amor rayo blanco de la pureza de la belleza rayo verde de la salud rayo oro rubí de la provisión y paz y rayo violeta de la libertad tenemos que lograrlo dentro de nosotros y es un acelerón también lo que se da para que avancemos y evolucionemos que no es la nueva era prácticas comerciales comercial la espiritualidad entra esta meditación que te va a liberar tus karmas te va a liberar tus chakras uno tiene que hacer ese trabajo exacto pero si ya por pagar se acuerdan que en la iglesia en algún momento había unos unos perdones que daban con lana entonces un rey mataba a quien sabe cuantos y dice no pasa nada porque el papa es mi cuate y le pago unas indulgencias y ya la hice bueno nada de eso verdad comercializar lo espiritual o el servicio no este es de la nueva era las lecturas de cartas cartomancia lecturas de manos no quiromancia eh es quiromancia quiromancia lectura de péndulo no péndulo mancia lectura de culo si existe no me cree no me cree pues como lo vas a practicar ay claro no lo practicamos por eso no sabíamos dice bueno eso que dices del bueno del trasero eso lo empezaba en el 2015 en el que quien como sabes tanto aquí en los ángeles si dice yo he ido yo conozco dice no nada de eso verdad si quieren que les que les lean lo que quieran vayan pero no por una práctica espiritual verdad sino por disfrute allí todo por gusto registros akashicos tampoco porque porque es meterte en contra de la ley de la vida que es la ley del perdón porque no nos acordamos de lo que fuimos en otras vidas por la ley del perdón que nos da eso para que podamos vivir esta vida y apenitas muchos pueden apenas con su vida y quieren irse a meter las vidas atrás tacañón entonces la misericordia hace que no nos acordemos cuando tú ya vas liberando karma de una vida entonces ya vas pudiendo liberar también cosas del pasado más atrás más atrás más atrás pero eso es en tu vida actual ¿vale? horóscopos o creer que los horóscopos ya te definen la vida el rumbo el camino no salgas porque los astros dicen que quién sabe qué temor ¿verdad? a los planetas eso es de la era pasada y no es metafísica las predicciones ¿verdad? nada de eso los mediums espiritismo canalizaciones ¿qué más? ¿y la numerología no entró ahí? ¿verdad? ay madre yo que le estaba yo que le estaba ahí dejando libre ni la numerología María pero no está ahí ¿cómo que no está ahí? ahorita la escribo para María perdóname María por no escribir la numerología no 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 pero si en el primer libro del confetio con Imendez hay todo un capítulo que es para numerología exactamente pero que si lo lees bien ¿qué enseña Connie Mendes con la numerología? te vas a la vibra te vas a sojar te vas a entorar todas las ahí están los números también ¿y qué quiere decir eso? a ver explíquenme que tiene una vibración cada vez tiene una vibración y exacto ¿y eso? entonces ¿qué estamos diciendo? que aquí todo tiene una vibración la metastísica tiene una vibración los números tienen una vibración todo tiene una vibración exacto ¿y eso quiere decir que? ¿los números definen tu vida? no no estamos diciendo que definen que estamos diciendo que tiene una vibración claro ¿y eso tiene como que la vibración por ejemplo de tu nombre se corresponde a la vibración de tu camino de vida exacto ¿y eso qué es? eso es un principio universal ¿mandé? ¿como que hace un balance de tu vida? es el principio universal de vibración ¿por eso estamos diciendo esto? ¿es lo que estamos diciendo? pero no es destino no es la definición de tu vida ¿está bien la vibración que te tiene que ayudar a que tú llegues a tu camino y a tu centro? no dime cómo un número te ayuda a que tu vida evolucione yo no te dije eso dime entonces lo que estás diciendo yo estoy diciendo que los números tienen cierta vibración y que en todos los libros hay ciertos números que dicen que los números van por una vibración yo estoy diciendo que nosotros tenemos que alinearnos con lo que va allá arriba del universo para poder llegar a nuestro centro ¿y qué tienen que ver los números con alinearte con el universo? oye no estoy diciendo que el número estoy diciendo que no los números se van a definir estoy diciendo que el número tiene cierta vibración ajá pues yo estoy de acuerdo con ti pero el universo ahí ya no sé dónde cabe ¿verdad? como principio universal a lo mejor los números la numerología no es premonitoria ¿qué es premonitorio? que te diga lo que va a pasar a mi vida exactamente que se vuelva una premonición que te diga qué va a pasar o tu destino ni los astros ni las cartas ni el tarot ni nada lo que eso funciona como eso funciona es en principio de vibración lo único que te dice es dónde estás yo entiendo como que nosotros somos los creadores de la verdad exacto todo eso a veces te puede influir si alguien te dice de tal fecha tienes esta personalidad o este número te hace que tú seas así y a veces nos dejamos influenciar y dejamos de crear nuestra realidad ahí creamos la verdad a lo que alguien más nos mete en nuestra cabeza exactamente yo estoy de acuerdo que todo eso a veces confunde es el gran peligro porque la gente quiere atajos y dice en lugar de conocerme a mí en lugar de descubrir quién soy en lugar de yo tomar el control de mi vida se lo doy bien fácil a las cartas a un péndulo y entonces se vuelve que el ser humano deja de activar a Dios dentro de sí porque está a expensas de las vibraciones pues es bajo la sugestión es la sugestión porque le damos el poder exacto o sea los astros para pronto los astros sí existen alguien ha visto los planetas la luna existen pero qué pasa si tú crees en ellos entras en el ámbito astral y qué es lo que pasa si tú crees en ello baja vibración no te dejas influenciar por todo ese campo astral y mundo astral entonces allí eso como la varea sube y baja y qué es lo que pasa tu vida en altibajos ¿Uno de los ascendidos de Júpiter? ¿Mande? Uno de los ascendidos de Júpiter ¿Uno de los qué? De los ascendidos Júpiter vamos está ahí sí pero este era un ser humano por eso estoy diciendo tiene donde bueno mi perrita se llama Abela y no por eso no pero es un también es como lo que está creando ahorita como mucha gente deja que su mundo lo guíe todo lo que viene haciendo de toda su numerología cartas que viven en esa vibración tanto que tienen tanto miedo a descubrir y de saber que tenemos un dios y de verdad activa la magia interna de la magia presencia y de los maestros y ver cada paso que vamos dando ver que existen y que están ahí y que no y que alguien dijo por ahí una una astróloga que dice que el mundo de mucha gente aquí dejó de llevar hasta los niños a la escuela hace como un mes porque hizo una predicción y es triste ver como la gente se deja llevar por las predicciones de alguien o sea de astros como tú dices si existen los astros son energías pero nosotros somos hacer que sostenemos lo que no hay más y tú haces si llevas las siete leyes tú haces tu propio mundo tú vives tu infierno y tu cielo en el presente porque no hay más es tan fácil que no hay más no se fue el maestro lo dijo que hay dos dos prácticas en la vida más importantes desde la vida humana que el pasado ya se fue el futuro no existe y nuestro presente es ahorita y es en el mundo donde tenemos que vivir sin tan solo el arco de neumología predicciones sí es sumamente interesante dentro de esa lista también entraría por ejemplo hay una herramienta que no es para predecir el futuro tampoco es para ir al pasado ni al futuro sino son los oráculos no es un mazo de tarot es un mazo de cartas pero que se usa como herramienta para comunicarte con tus ángeles o tus guías eso también está como mal visto como es que miramos aquí viene un punto sumamente interesante que es a qué le estamos cediendo nuestra conciencia o nuestra voluntad en ese lenguaje quién barajó las cartas si tú juegas póker dicen ay quién barajó las cartas me tocó una bien chueca y hay veces que no ¿verdad? y entonces eso se presta a suerte y la suerte bueno el metafísico no cree en la suerte porque creer en la suerte es ponerte a disposición a disposición de una tómbola de cuestiones y de cosas y demás y entonces el metafísico solamente cree en el mentalismo y en los principios universales empezando por el mentalismo donde tú tienes la capacidad de positivar todo la mayoría la mayoría de las personas no entonces van a un suerte de oráculo tarot sea angélico sea una cuija o lo que lo que cada quien elija y entonces le hacen preguntas y con base en eso toman decisiones y dónde está nuestra propia autodeterminación ¿verdad? nuestra voluntad y demás entonces esas personas que buscan ese tipo de servicios están viviendo en su cuerpo porque a veces vemos por cuerpos en su cuerpo astral exacto el plano astral